En el caso de los íberos, eran agricultores, conocían la escritura y las monedas, pues ellos eran comerciantes, ¿ya? Establecían también lo que era la minería y la cerámica, ¿no? Así vamos a viendo ejemplos acá. Esta era la parte sureste de la península ibérica que ocupaban los íberos. Acá tenemos una casa de íberos, aquí tenemos una figura de los íberos que se llama la dama del Che y una falcata que es una espada. Luego vienen los celtas que ocupaban la meseta de la costa atlántica. Estos convivían con otros pueblos, como el caso de los vascones. Como los íberos, también vivían en poblados amurallados, pero estos recibían el nombre de castros, ¿ya? Es aquí como vemos un castro celta, una pequeña ciudad celta que se encontraba en las alturas. A diferencia de los íberos, vivían en la parte baja, ¿ya? Bueno, los celtas se establecieron el norte y este de la península ibérica, ¿ya? Ellos, su ganadería era excelente, bueno, vivían en castros con el hecho de que eran lugares amurallados circulares, ¿ya? Algunas características, aquí vemos, por ejemplo, algunos guerreros celtas, ¿no? Sus esculturas de los celtas que son un poco más rústicas que en el caso de los íberos, ¿ya? Aquí tenemos un escudo y un casco celta, ¿sí? Bueno, un resumen de esto, en el siglo V antes de Cristo, ¿ya? Vamos a establecer dos culturas primero, ¿ya? Los celtas y los íberos se van a unir y van a formar la cultura celtíbera. Las características de los celtas, su agricultura era pobre porque solamente cosechaban cereales, su ganadería sí era expansiva, su artesanía no tenía mucha calidad, no conocían la escritura, pues ellos solamente eran agricultores, vivían de la parte, o vivían en castros, ¿ya? Y eran nómadas en algún momento, en el caso de algunos ganaderos, ¿no? Que eran más nómadas, iban buscando, ¿qué se llama? Especies para criar, pero en algún momento no era tan interesante su ganadería, su artesanía había establecidose principalmente una calidad muy pobre. En el caso de los íberos, tenían una base agrícola, ellos tenían una agricultura mucho más sustentable, trabajan con la minería, la metalurgia, la fundición de minerales, realizaban también cerámica y tejido, tenían su propia moneda, tenían su escritura, sus poblados eran amurallados, y desarrollaban un principal arte que era el arte ibérico, ¿ya? Entonces, ahí vamos a identificar nosotros, ¿ok? ¿Dónde se ubicaron los íberos y dónde se ubicaron los celtas en la península ibérica, a ver? Los íberos al sureste y los celtas al noreste. Así es, muy bien, ¿ya? Entonces, ahí vamos a identificar nosotros. ¿Una característica particular de los íberos a diferencia de los celtas? Rubén. Bueno, Rubén recién entró. A ver. ¿Una característica particular de los íberos a diferencia de los celtas? El dice, el dice ha entrado. Ah, sí, ya me di cuenta, es que como te había entrado, pensé que me he levantado la mano. Ya. A ver, una característica específica de los íberos con diferencia de los celtas, a ver. Algo que les haría expansivos a ellos. ¿Qué creen que es? La escritura. Ya, la escritura puede ser, pero ellos eran comerciantes, ¿ya? Y como eran comerciantes, eso les generaba cierto nivel de expansión para ser reconocidos con los otros pueblos que van a venir a colonizar estos sectores que nosotros vamos a llamar. Acá lo vemos en primer lugar aquí. Después de esto van a ser ya Roma. Ya en este sector van a ser Roma. Bueno, tenemos los pueblos colonizadores. Tenemos a los fenicios primero, ¿ya? Vamos ubicando el tiempo. Ellos llegaron en el siglo VI a.C., atraídos por los minerales como el oro o la plata. Los fenicios habían venido desde Asia. Eran excelentes navegantes y también comerciantes. Y se instalaron en la costa andaluza, los fenicios. Sí, se instalaron en la costa andaluza, ¿ya? Y van a ahí fundar algunas, ¿cómo decimos nosotros? Algunas colonias, ¿ya? Las colonias que ellos fundaron fueron Gadir, Sexy, Málaca y Afdera. Ahí, desde ahí comerciaban con los íberos. Los fenicios inventaron el alfabeto dentro de lo que es su propia escritura, ¿ya? Ahí vamos a identificar nosotros, ¿ya? A los fenicios, ¿está bien? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué siglo llegaron los fenicios a la península ibérica? Siglo VI a.C. Eso, muy bien. ¿Qué los caracterizaba a los fenicios en particular, igual como a los íberos? ¿Qué los caracterizaba, a ver? ¿A qué se dedicaban los fenicios? Eran navegantes. ¿Por qué eran navegantes? Por el comercio. Eso, porque eran comerciantes. Eran excelentes navegantes y excelentes comerciantes. ¿Ya? Entonces, vamos a identificar nosotros ahí, ¿ya? Ese proceso, ¿está bien? Bueno. Sigamos. Ah, bueno. ¿Qué colonias fundaron los fenicios en la península ibérica? ¿Ya? ¿Qué colonias fundaron? Los colonias de Gandir, Sexy, Malaca y Aldera. Gadir, Sexy, Malaca y Aldera. ¿Ya? Muy bien. Ok, sigamos. A estos los conocemos, ¿no? ¿Por qué se conocen los griegos mayormente? ¿Por qué? ¿Por qué se conocen los griegos? A ver, así de lógica. ¿Cómo es? ¿Han llevado a colegio o no? ¿De dónde nace la madre de todas las ciencias? ¿Y cuál es esa? A ver. La filosofía. La filosofía. Entonces, los griegos se van a caracterizar por la filosofía. Muy bien. Entonces, los griegos van a llegar al siglo VI a.C., al igual que estos. Mira, siglo VI, siglo VI. Estos van a venir, obviamente, desde Grecia, ¿no? Y se van a instalar en la costa mediterránea. Ellos van a comerciar con metales, la sal y el esparto. Y las colonias que van a fundar son Rodes, Esporión y Sagunto. ¿Ya? Rodes, Emporión y Sagunto. ¿Está bien? Los griegos. ¿Ok? Bueno, llegaron de Grecia, como decían. Por ejemplo, ¿de dónde llegaron los anteriores colonos? A ver. Estos recordemos, los fenicios. De Asia. De Asia. Estos llegaron de Grecia. Muy bien. Bueno, por sus valles y montañas en la Antigua, Grecia era un conjunto de ciudades-estado. Y tenemos algunas de ellas ya conocidas, como el caso de Atenas, Corinto, Esparta, Tebas. Que las llamaban ciudades-estado porque eran las ciudades más principales o ciudades donde podías comerciar los productos. ¿Ya? Grecia empezó a conquistar gran parte del Mediterráneo bajo el mando de Alejandro Magno. Y esta se va a extender hasta la India posteriormente. ¿Ya? Todo el sector de Grecia. Bueno, dentro de lo que es Grecia va a destacar lo que es la pintura, la escultura, la arquitectura, matemática, filosofía. Los griegos van a tener guerra contra los medopersas y esta se va a llamar las guerras médicas. Y una de las batallas en las que van a pelear los griegos, una de las más importantes, fue la batalla, denominada la batalla de Maratón. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver nosotros acá. ¿Ya? Bueno, los griegos nos han enseñado nosotros un poco acerca de lo que es la pintura, especialmente relacionada a elementos de guerra, ¿no? Donde veían la belleza en sí integrada, que el hombre era alto, musculoso, ¿no? La mujer era esculturalmente aceptable en ese contexto. ¿Ya? También la filosofía, ¿no? Con los principales que son Aristóteles, Platón y demás. ¿Ok? Muy bien. ¿De dónde llegaron los primeros colonos y cómo se llamaban? Fenicios. ¿De dónde llegaron? De Asia en el siglo VI antes, no, sí, siglo VI antes de Cristo. Muy bien, siglo VI antes de Cristo. El caso siguiente, ¿los segundos pueblos colonizadores? Cartagineses. No. Cartago también llamaban. Griegos. ¿De dónde vinieron los griegos? De Grecia. De Grecia. ¿Cuándo llegaron a la península? En el siglo VI y se habitaron en la costa del Mediterráneo. Eso. ¿Qué colonias fundaron los primeros colonizadores? A ver. ¿Cómo se fundó? Rod y Emporión. De los primeros colonizadores, los fenicios. Ah, pues, Gadir, Sexy, Málaca y Abdera. ¿Y de los griegos? ¿Los griegos? Rod y Emporión y el otro no. Sagunto. Rod y Emporión y Sagunto. ¿Cuáles eran las ciudades-estados de los griegos? Algunas de ellas. A ver. ¿Atenas? ¿Atenas después? ¿Corintio? Ya. ¿Qué más? Bueno. ¿Cómo se fundó las ciudades? Esparta. Muy bien. Esparta. Tebas. ¿No? Así es. Ya. Y tenemos a los cartagineses. Ya. No vamos a confundirlos con los cartaginenses. Después fundados por los romanos, los cartaginenses. Estos son los cartagineses. Que van a llegar desde África hacia el siglo III antes de Cristo. Se van a instalar en las Islas Baleares y en el este de la península donde fundaron colonias como Ibiza y Cartagena. Ellos querían conquistar toda la península para aumentar su poder, pero fueron derrotados y expulsados después por los romanos, ¿no? Por tener mucha ambición de territorio, ¿ya? Bueno, los cartagineses también tenían su tipo de alfabeto, el alfabeto cartaginés, ¿no? Establecido principalmente para esa época. Bueno, Cártago fue fundado por los fenicios en el norte de África. O sea, antes de que los fenicios llegaran a la parte de la península ibérica, ellos habían salido de una fundación que habían hecho los fenicios anteriormente, ¿ya? Entonces, los cartagineses salieron de esa fundación de los fenicios. ¿Quiénes fundaron a los cartagineses? Los fenicios. Los fenicios fundaron Cártago, ¿no? ¿En dónde fundaron? ¿En dónde? ¿En África? En África. Y de ahí vinieron, ¿verdad? Aquí a la península ibérica. Bueno, los cartagineses se quisieron, bueno, se apoderaron de parte de la península ibérica, lucharon contra los romanos, pero pelearon para querer quedarse con el territorio. Los romanos los vencieron. Esta guerra se llamaron las guerras púnicas, ¿ya? Y uno de los famosos generales que comandaron estas guerras púnicas por parte de los fenicios fue Aníbal, ya llamado Aníbal. ¿Está bien? ¿Ok? Muy bien. Recordemos, los cartagineses, ¿cuándo llegaron a la península ibérica? Siglo III. Siglo III. Muy bien. ¿Cuáles son las colonias que fundaron? Ahí veamos las colonias. ¿Qué fundaron? ¿Colunias como? Ibiza y Cartagena. Eso, Ibiza y Cartagena. Muy bien. ¿Por qué los cartagineses fueron expulsados de la península ibérica? Querían aumentar su poder en el medio de este año. Eso, querían aumentar su poder. Además, habían querido conquistar toda la península. ¿Cómo se llamaron esas guerras donde los romanos los expulsan? Las guerras púnicas. Guerras púnicas. ¿Quién era el que dirigió en las guerras púnicas por parte de los cartagineses? El general. Aníbal. Fue uno de los peores enemigos de los romanos. Así es. Muy bien. Aníbal. Eso. ¿Ya? Bueno, aquí veamos un poco acerca de Roma. Roma surge en la península itálica. ¿Ya? Esta se va a denominar así, pues, porque obviamente Roma después va a cambiar. Antes era península ibérica, pero Roma lo va a cambiar al nombre de península itálica. Y se va a extender por todo el imperio. Obviamente, un imperio significa la absorción de muchos territorios. Entonces, Roma tenía un gran ejército, el cual va a ir a pelear contra muchos pueblos que antes habían llegado a este sector y obviamente los van a ir a conquistar poco a poco. Bueno, esta conquista de Roma se llama la conquista de Hispania. Aquí vamos a ver que los romanos desembarcan en el año 218 a.C. en Ampurias, venciendo poco tiempo a los cartagineses. Y estos estaban dirigidos por Aníbal en las llamadas guerras púnicas. Después ocuparon el territorio de Peninsular y la llamaron Hispania a un principio. Antes de llamarse Roma, se llamó Hispania. Esta conquista duró 200 años y los pueblos del norte interior ofrecieron una gran resistencia. El año 19 a.C., Augusto, uno de los emperadores, concluyó la conquista romana de Hispania. El año 19 a.C., ¿ya? Entonces, vamos a tomar en cuenta nosotros que los romanos eran una pequeña comunidad y después se volvieron un imperio, como pasa con todos los elementos históricos. ¿Cuánto tiempo le tomó ser imperio a Roma? ¿Cuánto tiempo le tomó? ¿400 años? 200 años ser imperio. O sea, si llega el año 218, tú sacas una situación matemática, más o menos, ¿hasta qué año los romanos habían empezado a ser imperio? ¿476? ¿Ocho. ¿Qué dice, Alfredo? Ocho años. ¿Por qué? Porque el año 200 llegaron a ser imperio. Claro, pero ellos llegaron el año 218. Año 20. A ver, año 20. Tú lo que tienes que hacer es restar, pues, 200 menos 218, porque obviamente los años antes de Cristo se restaban, no se sumaban, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Se restaban o se sumaban los años antes de Cristo? Se restaban. Sí, se restaban. Y ya, entonces ellos llegaron en el año 218. Tardaron 200 años en lograr su imperio. Más o menos, ¿en qué año ya fueron imperios? El año 18. El año 18 antes de Cristo. O sea, quiere decir que el último emperador va a concluir la conquista romana de Hispania, el año 19. Por eso te dice aquí el 19, ¿entiendes? O sea, que hasta el 18, Roma ya era un imperio. ¿Hasta cuándo dura Roma como imperio? A ver si se acuerdan la decadencia del imperio romano. ¿400? ¿400? ¿476? ¿476? Entonces, ¿cuántos años Roma fue imperio en la península ibérica? Si te preguntan cuántos años fue Roma imperio en la península ibérica, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Ahí ya tienes que sumar los 18 años restantes de la edad antigua, más los 476 de la edad nueva, vale decir, después de Cristo. Ahí tienes la cantidad de años que Roma fue imperio en la península ibérica, ¿ve? ¿Ya? Muy bien. Entonces, el hecho de poner Hispania, hablamos del proceso de la romanización, y vamos a ver que Roma va a fundar cinco provincias. Son Bética, Lusitana, Tarraconense, Gallaesia y Cartaginense. Aquí ya vemos cartaginense, no cartaginese. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos Gallaesia, Tarraconense, tenemos cartaginense, Lusitana y también tenemos Bética. ¿Ya? ¿Se acuerdan de este mapa? ¿Quién estaba antes en este sector? Los iberios y los celtas. Eso, los íberos y los celtas. ¿Se acuerdan, no ve? Sí. ¿Se acuerdan de este mapa? ¿Se acuerdan de este mapa? Aquí esta vez, mira. Mismo mapa. Pues son culturas preromanas. Entonces, sobre esas culturas se va a fundar lo que es Roma. ¿Ya? Y aquí tenemos. La sociedad estaba organizada en personas libres y esclavos, ¿no? Dentro del Imperio Romano. Además, los romanos habían implantado lo que vendría a ser las leyes del Imperio y esto se llamó el Derecho Romano, ¿ya? Desarrollado principalmente a partir de eso. Muy bien. ¿Cuáles fueron las cinco provincias fundadas por los romanos después de la conquista o la expansión del Imperio? ¿Cuáles fueron las cinco provincias? A ver. ¿Cinco provincias? Bética, Lusitania, Tarraconense, Gallada. Gallada y Cartaginense. Eso. ¿Hay una diferencia entre cartaginense y cartaginese? ¿De dónde venían los cartagineses? De los fenicios. De África, ¿no ven? Sí, de África. Y eran pueblos colonizadores. ¿Que habían sido expulsados por quiénes? Los romanos. Eso. ¿En las guerras? Púnicas. Púnicas. Pero no es lo mismo decir cartaginense, ¿no ven? No, es muy diferente. Eso, cartaginense ya viene a ser una, ¿qué se llama? Una provincia fundada por los romanos en la época de Hispania. Hispania era antes de llamarse Roma. ¿Ya? Muy bien. La romanización, vamos a ver qué es ese proceso por el cual los hispanos adoptan poco a poco las costumbres de los romanos. Esta va a comenzar principalmente con los legionarios, quienes transformaron los poblados en ciudades. ¿Quiénes eran los legionarios, según la historia? Era su ejército. Eso, eran los soldados que peleaban, ¿no ven? No sé si ustedes alguna vez han visto alguna película romana con sus cascos. Yo vi Gladiador y unas series documentales. Hasta en los juegos. Hasta en los juegos, ¿no ven? Los legionarios. Hombres fuertes, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, van a construir lo que son calzadas, acueductos, templos, teatros, termas, anfiteatros. ¿Quiénes van a construir esto? Porque habían dos tipos de sociedad. Las dos sociedades. ¿Los esclavos? Eso, Fabián, muy bien. Los esclavos eran los hombres libres y los esclavos. ¿Quiénes serían los esclavos? Eso, los habitantes de los pueblos conquistados por los romanos. ¿Sí? Incluso los romanos habían inventado lo que vendría a ser el Coliseo, ¿no ven? Sí, para hacerlos pelear con gladiadores. Eso, ahí venía el circo romano también. La pelea de los leones con los... ¿Qué se llama? Ese me fue el nombre, ¿eh? ¿Cómo? A los que los leones los capturaban a los... ¿Gladiadores? ¿Qué dices? ¿Gladiadores? Sí, los gladiadores peleaban también entre gladiadores, pero había unos que eran los esclavos. Sí, me acuerdo bien, los esclavos que eran mayormente judíos. Los que los ponían dentro del circo romano para que los leones se los coman. ¿Ya? Los crucificaban y los leones se los comían. Eso, ¿no ven? Bueno, y los hispanos convirtieron el latín en su idioma, solo quedó el euskera como lengua anterior a la conquista, ¿no? De uno de los pueblos conquistados. Cambiaron esas creencias y religiones especialmente hacia lo romano, ¿no? Vamos a identificar nosotros. Bueno, cuando hablamos de los romanos, hablamos del arte romano, ¿ya? Los romanos eran excelentes constructores, ¿no? Construían con dos nuevos materiales. Inventaron el cemento y el hormigón, ¿ya? Entonces, decoraban los suelos con pinturas tipo mosaico también, que hacían un tipo de actividad que ellos realizaban, ¿no? Entonces, ¿quiénes inventaron el cemento y el hormigón? Los romanos. Los romanos. ¿Saben lo que es el cemento? Bueno, supongo que sí, ¿verdad? ¿El hormigón qué es? ¿Un tipo horno? Eso, no. El hormigón es el armado de los pilares, para darle más firmeza, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un hormigón, lo que ustedes pueden ver acá. Piedra sobre piedra. Pero mira qué tan fuerte puede ser que es de esta época esto que quedó, digamos, una fotografía en Roma. ¿Ya? Entonces, ¿con qué unían esta piedra con piedra? Con cemento, ¿no? Ya, hoy en día, ya cuando estas construcciones mucho más grandes, viene el hormigón armado. No sé si han visto alguna vez. Que son como barras de cemento grandes que se ponen los pisos sobre pisos, ¿no ven? ¿Ya? Bueno, Hispania fue uno de los países más importantes de los territorios. Es decir, ahí van a fundar muchas ciudades, como el caso de León, Zaragoza, Médida, especialmente por la parte de la España. ¿Ya? Y van a dejar el idioma latín, las leyes y algunos elementos que los romanos inventaron. ¿Ya? Bueno, una de las ciudades más importantes de esta época fue Andalucía, ¿ya? Andalucía se destacaba principalmente porque fue una de las primeras civilizaciones históricas de la península ibérica, ¿no? Itálica, llamado por los romanos. Acá tenemos a los tartesos, ¿ya? Los tartesos, este sector. Estos se establecieron en el valle de Guadalquivir, donde poseían grandes conocimientos para trabajar los metales, ¿no? Que había sido herencia, obviamente, de los íberos, ¿ya? Quienes habían sido los primeros que habían fundamentado lo que vendría a ser este territorio. Comerciaban con los fenicios en las colonias de estos fundaron en Andalucía, ¿sí? Las colonias de estas se fundaron en Andalucía, ¿ya? Bueno, tras la desaparición de los tartesos hacia el año 500 a.C., aparecieron en Andalucía varios pueblos bajo la denominación de íberos. Aunque luchaban entre sí, compartían la lengua y cultura semejante entre estos. Estos pueblos destacan los tudetanos, los túrdulos y los bastetanos, ¿ya? ¿Ok? Bueno, los tudetanos vivían en el Bajo Guadalquivir y fueron los herederos directos de los tartesos. Uno de los tudetanos más conocidos se denominó Ozuna. Los túrdulos ocupaban los valles y montañas de la zona central de Andalucía. Y una de las ciudades más importantes fue Córdoba. Y los bastetanos se asentaron en la zona oriental, y ahí viene el término de Baza, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Bueno, en el año 260, los romanos se expulsaron a los cartagineses de Andalucía, actualmente Bética, y durante 600 años esta región experimentó un periodo de paz, riqueza y desarrollo. Los romanos fundaron nuevas ciudades en este sector. Una de ellas va a ser Itálica, que después se va a convertir en Italia. Y, bueno, van a ser todos los desarrollos que ellos ya ven en construcción, ¿ya? En Bética nacieron personajes importantes del Imperio Romano, como los emperadores Trajano y Adriano, filósofos como Seneca, el poeta Lucano. O sea, va a ser un sector lleno de personas de conocimiento, de estudio. Bueno, Roma, debido a la expansión de los pueblos bárbaros, la invasión de pueblos bárbaros, como ser los eslavos, los ostrogodos, los visigodos, los persas, los francos, Roma va a empezar a desaparecer. Y tan solo va a quedar de este sector, este que vemos con acá, que es rojo, que es Bizancio o Roma del Oriente, ¿ya? ¿Cuándo desaparece Roma? ¿El año? ¿Cuándo decae Roma? ¿El año? 476 después de Cristo. 476 después de Cristo, así es. O sea, ¿cuál fue la causa de la caída del Imperio Romano? ¿Cuál fue la causa de la caída del Imperio Romano, jóvenes? Una pelea entre los bárbaros del norte. Ah, no, no solamente, bueno, no solo los bárbaros, es la invasión de los reinos bárbaros. La invasión de los reinos bárbaros. Esto lo vamos a ver más claro en la Edad Media. Por ejemplo, tenemos los eslavos, los francos, ostrogodos, visigodos y persas por acá. Se llamaba bárbaros porque estos, cuando llegaban a un lugar, obviamente lo colonizaban y asesinaban a toda la gente que vivía en ese sector, ¿no? Por eso se llamaba reinos bárbaros. Aquí dice principales reinos bárbaros, ¿no? Y vamos a tener cinco de estos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, la causa por la decadencia del Imperio Romano fue porque hubo invasión de los reinos bárbaros, ¿ya? ¿Y qué quedó de Roma, dice? ¿Qué quedó de Roma? Bizancio. Bizancio, solamente esto, o también llamada Roma del Oriente, ¿ya? Porque Roma se divide en dos, Oriente y Occidente. Entonces, Roma del Oriente es lo que queda acá, ¿sí? Y la Roma del Occidente es la que está siendo conquistada, ¿ya? Profesor, ¿en qué año se divide Roma? Creo que se dividen en dos, ¿no? Sí, eso vamos a ver en la Edad Media, ya. Hay un antecedente para esto. Porque había un emperador que tenía dos hijos y dividió a sus dos hijos del territorio Oriente y Occidente. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? La caída del Imperio Romano es el año 476 después de Cristo. Así es, 476 después de Cristo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Dicen los cerditos que escaparon a donde fueron. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Cuándo cae el Imperio? No, los asesinan, no es que escapan. Cuando los bárbaros llegaban a un lugar, asesinaban a todos los que vivían en el sector. No esclavizaban siquiera. Digo, los bárbaros, pero... El único sector que quedó libre es... Dime. Los bárbaros eran un término que les tocaban a los humanos, a los germanos. No solo los germanos. Había una serie de reinos, o sea, eran cinco en realidad los principales, ¿no? Los cinco reinos que los invadieron fueron llamados bárbaros. Así es. Vas a ver ahorita, vamos a avanzar. Lo que quiero ahora es que ustedes me respondan el cuestionario nuevamente. Quiero saber cuánto hemos captado hasta el momento. Fresquito estamos. Así que vamos a ver, ¿ya? Al día de ayer estaba un poco chistoso porque muchos no han contestado, no sé qué pasó. Vamos ahora. Eso, muy bien. A ver, ¿quiénes? 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 Quiero ver acá. Muy bien, entren, entren con su nombre, ¿ya? Vamos, chicos, vamos, vamos. Ese es Ronald, muy bien. Así hay que ser, ¿ya? Eso, muy bien. Eso, Brandon. Perfecto. Perfecto. Sigan, sigan, sigan. Por lo menos unos seis o siete para empezar, ¿ya? Ahí les conviene a algunos, ¿no? Porque así aprendemos más. De pasando se aprende. Eso, Alfredo. Muy bien. El niño está tardando en cargar. Eso, lento es el sistema, ¿no? Sí. Eso, muy bien, Misael. Llegamos, sigamos. A ver. Y a unos dos hitos más. Y a ver, dos hitos más. Con dos hitos más estamos bien. Ese, Misael, está hecho al diablito ahí. A ver. Vamos, vamos. A ver. Eso, muy bien. Son dos hitos más. A ver, jóvenes. ¿Tantos estamos aquí? Son, en realidad, ustedes catorce. Entonces, habría que ponerles acá por lo menos la mitad. No sería genial. A ver. Eso, Gabriel. Muy bien. Uno más, uno más. A ver. Unito más. Ya, pues, ya, pues. Ya. Con cinco yo creo que estamos bien. A ver, vamos a comenzar ya. Diez preguntitas para nuestra evaluación. ¿Está bien? Eso, a ver. Vamos con esta pregunta. La edad antigua abarca desde el al... ¿De qué año a qué año abarca la edad antigua? Ahí tenemos. Tres mil ochocientos al cuatrocientos setenta. Tres mil quinientos al cuatrocientos setenta y ocho. Tres mil quinientos al cuatrocientos setenta y seis. O tres mil seiscientos al cuatrocientos setenta. Ahí solo te das cuenta. Sí. Fácil. Eso, del tres mil quinientos al cuatrocientos setenta y seis. ¿Qué marca el inicio y el fin de la edad antigua? Pues, ¿no? El conocimiento de la escritura y la caída de Roma, ¿no? Vamos con el siguiente. Muy bien. Segunda pregunta. Algo que no lograron conocer los mesopotámicos. A ver. ¿Quién no lograron conocer los mesopotámicos? Tienen la carreta de cuatro ruedas, el arado, el barco de vela o las falcatas. Eso, las falcatas. Porque las falcatas eran de los íberos, ¿no? No eran de los mesopotámicos. Muy bien. Ya. Vamos con el siguiente. Desarrollaron la escritura cuneiforme. Eso tan fácil. A ver. Egipcios, romanos, sumerios o árabes. ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Se acuerdan? Estaban en Mesopotamia, ¿no ven? A ver. Eso, sumerios. Muy bien. Ya. Vamos con el siguiente. No pertenecen a la sociedad egipcia. Ya hemos ido viendo. No veáis sacerdotes, agricultores, soldados, faraón. ¿Quiénes no pertenecen a la sociedad egipcia? Eso, los soldados, jóvenes. Porque eran llamados guerreros, no soldados, ¿no? Vamos con el siguiente. Una de estas características pertenece a los íberos. A ver. Vivían en castros. Eran artesanos. No conocían la escritura. Y eran nómadas. Eso, muy bien. Eran artesanos, ¿ya? Vamos con el siguiente. Los fenicios llegaron a la península en el siglo VI después de Cristo. Siete después de Cristo. Cuatro antes de Cristo. O seis antes de Cristo. Eso, el siglo VI antes de Cristo. Muy bien. Vamos con el siguiente. Una de estas colonias no las fundaron los griegos. Tenemos Rodes, Emporión, Sagunto y los Tudetanos. Eso, los Tudetanos. Muy bien. Vamos con otro. Cártago fue fundado por los romanos, fenicios, griegos o celtas. Eso, los fenicios fundaron Cártago. Muy bien. El arte romano se desarrollaba usando cemento y piedra, cemento y hormigón o cemento y grava. Esta misma ya sabemos. Eso, cemento y hormigón se han acordado muy bien. El último. La ciudad oriental sobreviviente a la calle del imperio hermano fue? Eslavo, Bizancio, Persa o Cártago. A ver. También fácil, fácil. Eso, Bizancio. Muy bien. Así es. A ver, ¿quién es el que sabe más en historia antigua? Ese Gabriel, muy bien. Ahí tenemos a Gabriel, a Alfredo. Eso, Ronald. Perfecto. Ya. Muy bien. Eso. ¿Complicado o no complicado las preguntas? A ver. Súper, súper difícil. Súper difícil. ¿Qué es de Alfredo? Oh. Muy bien. Y eso que estamos fresquito, ¿no? ¿Qué tal si damos de aquí a la próxima semana y ya se nos olvidó algo más, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta de la edad antigua? ¿Alguna duda, alguna pregunta de la edad antigua? ¿Fara 2? Sí. ¿Ah? Dime, Alfredo, dime. En la segunda pregunta no he podido responder, no sabía que era fa. Había una pregunta con F y fa 2. A ver, lo voy a revisar aquí, la segunda pregunta, en ratito, dame, a ver. A ver, evaluación de, ¿dónde está? Aquí está. A ver, ¿qué dice? ¿Algo que no lograron conocer los mesopotámicos, eso? Sí, 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 pues. Ah, ya. Lo que no lograron convencer los mesopotámicos es las falcatas. Porque las falcatas eran de los íberos. Porque la respuesta es de carreta de cuatro ruedas, arado, barco de vela. Lo hacían porque fueron comerciantes, obviamente utilizaron. Pero las falcatas no. Ellos no conocían las falcatas. ¿Ya? Ok, está bien, profesor. Esa era la duda, muy bien. ¿Alguien tiene otra duda más por ahí? ¿Bárbaros es un término? Bárbaros es un término. Es como decir masistas. ¿Ya? ¿Ok? Ok. Sí, es un término, Gabriel. ¿Ya? ¿Qué reino se dan los cinco reinos que invadió? Los cinco reinos bárbaros que invadió a nosotá. Ahora lo vamos a ver en la edad... ¿Qué nos toca? ¿Edad media después? ¿Media? Sí, la edad media lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son esos reinos bárbaros? ¿Está bien? ¿Y dónde se ubicaron también? ¿Ya? Muy bien. Bueno, vamos a empezar con esto de la edad media, ya. Que abarca de cuándo a cuándo, a ver si recuerdan. ¿De cuándo a cuándo es la edad media, jóvenes? Dice en 466 después de Cristo y luego termina con el descubrimiento de América en 1492. Así es. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver esa época de la historia. ¿Ya? Eso. Muy bien. Ahora sí. Ahí lo tenemos. Veamos ahora la edad media, ya. Cuya característica va a ser del siglo al siglo. ¿De qué siglo a qué siglo sería la edad media? A ver si tú dices 476 a 1492. Hasta el siglo XV sería. Eso. Desde el siglo... Desde el quinto siglo hasta el siglo XV. Desde el siglo V al siglo XV. Entonces, 10 siglos, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Entonces, el periodo de la edad media abarca desde el siglo V al siglo XV. ¿Ya? Y este término implementó, implicó necesariamente una parálisis del progreso. Por eso se llamó edad media. Que fue un periodo de estancamiento cultural. ¿Ya? Entonces, se ubicó cronológicamente entre la edad antigua y el renacimiento. Que vamos a ver en la edad moderna. ¿Ya? Bueno. Las principales características fue, obviamente, la fragmentación del poder. Va a decir, la división de poderes. Porque no existía un solo gobierno. Si no, existían varios gobiernos. Se había distribuido en varios reyes en ese entonces. ¿Ya? La iglesia tuvo una influencia importante en esta época. Porque, obviamente, hablamos también del tiempo, de la época de la oscuridad. Cuando hablamos de la época de la iglesia. En esta época, vamos a nosotros tomar en cuenta que la autoridad máxima de la iglesia era el papa. ¿Ya? ¿Quién era el papa? Era la autoridad mayor. Que hasta ahora un momento lo es. Dentro de la iglesia católica. Pero, históricamente, el papa era el sucesor de San Pedro. ¿Ya? Uno de los cuatro apóstoles de Cristo que escribió la Biblia. Y este se le conoció como el primer obispo de Roma. A quien Cristo le había otorgado la máxima autoridad eclesiástica. ¿No? En el caso de la Biblia. Y después, otro elemento fundamental. Vamos a ver la actividad cultural. Va a ser, en realidad, dentro de la Edad Media. Va a consistir principalmente en querer conservar. Preservar lo nacido en Roma. Vale decir, en el elemento antiguo. Para poder llevarlo al contexto actual. Dentro de la Edad Media. Y, obviamente, tomando en cuenta como elemento clásico. Solamente la Biblia como base fundamental de educación. ¿Ya? Entonces, todo estaba fundamentado en base a la Biblia. Bueno, la Edad Media se ve en dos periodos. La Alta Edad Media, que va desde los siglos V al siglo XI. Y la Baja Edad Media del siglo XII al siglo XV. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a tener nosotros, ya. Más o menos dentro de la Alta Edad Media. Vía las invasiones germánicas. Lo que decía su compañero, los bárbaros. ¿No? ¿Ya? Y luego tenemos la época feudal. Y lo que son las famosas cruzadas. ¿Ya? Que se va a llevar a cabo. ¿Está bien? Bueno, veamos la Alta Edad Media entre los siglos V al siglo XI. ¿Ya? Bueno, éste comienza en el año 476 con las invasiones bárbaras. Y va a dar fin al Imperio Román. Muchos de estos reinos bárbaros eran agricultores, ganaderos. Tenían una familia de tipo patriarcal. Poseían una monarquía netamente lectiva. Obviamente tenían un montón de dioses. Pero después generaban un solo proceso católico. Utilizaban el trueque, ¿ya? Y poseían leyes orales. Como no sabían leer ni escribir, eran demasiado ignorantes en ese contexto. ¿Ya? Vamos a establecer nosotros, aquí los tenemos, no está acá. Vamos a establecer nosotros, ahorita, cuáles son esos reinos bárbaros. Ahorita les voy a mostrar los reinos bárbaros, pero no están en esta presentación. ¿Ya? Aquí está. Ok. Como preguntaba su compañero, ¿cuáles eran esos reinos bárbaros? Y les voy a mostrar acá a los principales reinos bárbaros. ¿Ya? Bueno, estos nacieron con la caída del Imperio Romano, ¿ya? Y se van a ubicar mayormente en lo que es la parte de Europa y del Mediterráneo Occidental. Y tenemos el Reino Franco, que se va a ubicar en Francia. El Reino Visigodo, en España. Los Anglosajones, en Inglaterra. Los Ostrogodos, en Italia. Entonces tenemos Franco, Visigodo, Anglosajón y Ostrogodo. ¿Ya? Entonces, estos reinos bárbaros van a comenzar a combinar lo que es sus propias costumbres con aquellas que habían sido legadas anteriormente por Roma, ¿no? Que habían quedado... Obviamente, cuando un pueblo conquistaba a otro, y los reinos bárbaros al eliminar toda la gente que vivía dentro de esos sectores, aún así quedaban restos de esas culturas, como ser los edificios, los coliseos, las veredas y demás. Entonces, eso sí era... Y el idioma, ¿no? Que en algún momento había sido el latín en esa época, que había establecido que todos podían hablar ese idioma, y estos idiomas que los bárbaros empezaban a querer impulsar como base fundamental, generaban obviamente un cambio dentro de lo que vendría a ser el aspecto cultural también. Por eso es que, tal vez, en algún momento lo que se había legado por Roma se había quedado en algunos sectores como base del crecimiento de algunas de las ciudades. ¿Ya? Ok, y como decíamos nosotros acá, pues ellos tenían una serie de características, ¿no? Que en realidad generaban un pensamiento distinto dentro de ese proceso. ¿Ya? Ok, pues lo primero que vemos son los reinos bárbaros. Repetime los reinos bárbaros, Gabriel, a ver. Los reinos franco, reinos visigodo, los anglosajones, los ostrogodos. Así es, ¿ya? Entonces el término bárbaro es un término genérico, ¿no? Que se le daba a este tipo de... No son conquistadores. Como que alguien dice, más que conquistadores eran... Porque un conquistador no elimina a las personas en su totalidad, ¿no? Estos eran... Podríamos decir nosotros, a ver, un término literal. ¿Colonizadores? Bueno, un colonizador es aquel que con... Bueno, sí, colonizadores y no conquistadores, ¿no? Sí eran colonizadores, sí. Efectivamente. Entonces, trataban de ocupar todo el territorio que ellos podían absorber, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a identificar a los bárbaros, ¿ya? Como elemento fundamental, ¿ok? Muy bien. Pero vamos a hacer algunas preguntas de esta primera parte que hemos visto, ¿ya? ¿En cuánto se divide la Edad Media? A ver. La Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Eso. La Alta Edad Media, ¿de qué siglo a qué siglo es? Siglo V, siglo XI. Eso. ¿Y la Baja Edad Media? Siglo VII hasta el... No, siglo XII hasta el siglo XV. Así es, muy bien. ¿Ya? Ahora, ¿en cuál de las edades de la Edad Antigua, no importa las redundancias, se encontraban la época feudalista? ¿En la Alta Edad Media o en la Baja Edad Media? Los feudales y las cruzadas. Alta. Alta Edad Media o Baja Edad Media, ¿eh? Alta Edad Media. No, en la Alta Edad Media se ven a los pueblos bárbaros, ¿ya? Y el desarrollo de algunos reinos que vamos a ver el día de mañana cuáles serán esos reinos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, dentro de esto vamos a nosotros identificar lo que es la parte del Carolingio, el Imperio Carolingio, el Imperio Romano Germánico, el Imperio Bizantino, ¿no? Vamos a ver nosotros ahí, o sea, el desarrollo de los imperios se ven en la Alta Edad Media. En la Baja Edad Media ya vamos a ver nosotros ahí el feudalismo y las cruzadas, ¿ya? Desarrolladas características particularmente de la disgregación de reinos, ¿está bien? Ok, jóvenes, la Edad Media, por si acaso, un poquito más tediosa que la Edad Antigua, porque es una edad que no tiene civilización, es una edad de estancamiento, como decía la teoría, y vamos a nosotros a encontrar como que nos vamos a ver como que tenemos que aprender un montón de fechas, más nombres, ¿sí? Ubicaciones geográficas específicas y algunos eventos que se van a desarrollar que van a dar base fundamental a lo que es la sociedad actual hoy en día, ¿está bien? Ok, ¿alguna duda por ahí? Bueno, jóvenes, ya saben, si quieren el material, entonces también se les va pasando, ya tienen el número correspondiente, o a alguien le falta que le dé el número, solo me han pedido dos personas el material de ayer también, ¿está bien? No, tres personas.